Más carito eres bonito y bonito de color Y bonito de color, más carito eres bonito Más carito eres bonito y bonito de calor Y bonito de calor, más carito eres bonito Pero más bonito no era si me hicieras el favor Me llevas de un papelito y a la dulce de mi amor Pero más bonito no era si me hicieras el favor Me llevas de un papelito y a la dueña de mi amor Tírame la lima, tírame el limón Tírame la llave de tu corazón El apago en el cielo me está anunciando, me está anunciando Que me van a dar la muerte y tú ya me estás matando Que me van a dar la muerte y tú ya me estás matando Que me van a dar la muerte y tú ya me estás matando Que canta en aquella lima, que pajarito es aquel Que pajarito es aquel Que canta en aquella lima Que canta en aquella lima Que pajarito es aquel Que canta en mi corazón lastima Que pajarito es aquel Que canta en aquella lima Que canta en mi corazón lastima Que pajarito es aquel Que canta en aquella lima Tírame la lima, tírame el limón, tírame la llave de tu corazón. De todos los colores, me gusta el verde, porque las esperanzas nunca se pierden. Tírame la lima, tírame la llave de tu corazón. Tírame la lima, tírame la llave de tu corazón. 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 Tírame la llave.